Cuando vayas a los campos Campesino, campesino, por ti canto, campesino Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo Otros son piedras dispersas en la orillita del río Campesino, campesino, por ti canto, campesino Cuántas veces, cuántas veces, más allá del sembradío En las fraguas de las tardes, fueron a templar sus gritos Campesino, campesino, por ti canto, campesino Sagrada misión del hombre, nieve, sol y sacrificio Morir sembrando la vida, vivir temblando sus gritos Campesino, campesino, por ti canto, campesino Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino Que puedes pisar las sombras de los abuelos dormidos Nunca muertos, nunca muertos, si dormidos Nunca muertos, si dormidos Campesino, campesino Nunca muertos, si dormidos Campesino, campesino Nunca muertos, si dormidos Campesino, campesino Por ti canto, campesino, nunca muero, si dormí, nunca muero.